¡Hola a todos! Empezamos nuestra tercera semana de Cambio Constante. ¿Tercera semana? ¡Tercera semana ya! Yo estoy a tope. ¿Ustedes a tope ya? Se os va notando un poquito, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí es verdad que la gente que se une ahora no hay ningún problema, porque nosotros cada semana vamos a cambiar la rutina de ejercicios. Por eso se llama Cambio Constante, porque es que si siempre hacemos lo mismo, no sirve de nada. Pero si la gente quiere ir a otros vídeos que dice, ¡Ay, es que yo he empezado tarde! ¿Puedo ir al primero, al segundo, al tercero? También, también. Pueden empezar, porque van a estar todos en la web. Vale, porque yo al primero estuve, pero no me di cuenta. ¡Uy! Es que no te lo has hecho todos los días, Pablo. ¿Hoy qué va? ¿Hoy qué va? ¿Pilar? Bueno, no, hoy es importante decir que yo estoy muy contenta, porque la gente con la que hablo lo está haciendo, dice que ya perdió dos o tres kilos, que están felices. Oye, y si vosotros no estáis felices, nosotros estamos felices. Yo cada semana os voy a proponer una rutina de ejercicios distinta y están supervisados, por supuesto, por especialistas. Esta semana nos toca el glúteo. ¡El culo! Sí, ese oscuro objeto de deseo que todos queremos poner duro, duro. Pues atención a los hombres, porque los hombres no tenemos culo. En general, o sea, los deportistas y eso sí, pero la gente cuando va cumpliendo años va perdiendo culo. ¿Y tú sabes lo que nos gusta el culo a las chicas? Sí, si lo supiesen los tíos, harían todos este ejercicio. Claro, por eso. Porque nos lo realzamos, claro. Pues lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Venga, vamos a empezar esta semana con calentamiento, por supuesto. Vamos con un poco de ritmo en las piernas, juego de rodillas. Primero con los pies apoyados en el suelo, ¿vale? Movemos la cadera. ¿Veis que se está moviendo a la vez que las rodillas? La está acompañando. Y ahora subimos un poquito los talones, ahí. A ver, vosotros, chicos, ¿por qué creéis que es bueno hacer glúteo, fortalecer el glúteo? Pues porque sujeta la espalda. Muy bien, evitamos dolor en la espalda. Sí, y porque es un músculo bastante grande, por lo tanto adelgaza. También. Todos los músculos que son grandes, como el músculo consume más que la grasa, adelgaza. Por ejemplo, las piernas, que estos son muy grandes. Sí. El culo, que es muy grande. Eso, cuando coges músculo ahí, adelgazas y quitas tripa. Pues esas son las palabras mágicas, Pablo. Sí. Bueno, también la verdad es que podemos evitar lesiones, que podemos conseguir mayor velocidad para todos los que corren. Venga, nos vamos levantando. Para todos los que corren, consiguen mucha más velocidad porque tiramos de aquí. Mira, ¿eh? Eso se llama tener soul, ¿no? Tener flow. Bueno, estamos ya calentando un poquito, siempre moviendo las caderas, ¿vale? Sí. ¿Estáis ahí? Venga, vamos allá. Pues ahora lo que quiero es que nos pongamos en split. Esta postura. Las puntas mirando para adelante. Aguantamos todos, ¿no? Pues ahora vamos a deslizarnos. Y una, dos. Venga, para el otro lado. Tres, cuatro. Venga. Ahora tres. Una, dos, tres. Movemos la pierna izquierda. Una, dos, tres. Vamos a por cuatro. Venga. Uno, dos, tres. Tres, cuatro. Nos quedan cuatro del otro lado. Uno, dos, tres. Cuatro. Venga, no paramos, seguimos. Y lo vamos a hacer con un pequeño saltito, ¿vale? Es como si estuviéramos saltando a la comba, dando dos pequeños saltitos. Esto lo vamos a llamar descanso activo, ¿vale? Estamos parando, pero no del todo. ¿Y qué queremos conseguir con esto? Pues aumentar el movimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Subiendo la pierna hasta arriba, ¿vale? Venga, preparados. Vale, señorita. Venga, vamos a por veinte, ¿eh? Veinte. Venga. Uno, dos, tres. Venga, subidla. Cuatro, cinco. Venga. La pierna recta. Todo lo que podáis. Vamos allá. Venga, Jorge. Noe, ¿estás contando? Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Muy bien, muy bien. Pero tú no lo has hecho. Descanso aquí. Venga, yo no lo he hecho porque tengo que estar supervisando. Ya, ya. Claro. Las piernas tienen lejos. Alguien tiene que estar chivándose de lo que hacéis. Y esa soy yo. Venga, un poquito de descanso activo. Treinta segundos. Con treinta segundos de descanso activo, está muy bien. Porque es un movimiento aeróbico que nos va a mantener siempre ahí arriba, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio en el que necesitamos mucho equilibrio. Vamos a ir parando dos segundos en cada movimiento. Es un movimiento, pues yo diría como de patinador, ¿sabes? Cuando van patinando velocidad, tienen que aguantar. Vale, pues nosotros dos segundos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Venga, un poquito más. Uno, dos. Uno, dos. ¿Aguantamos más? Tres. Sí, uno. Venga, Pablo. Venga, hay que aguantar, ¿eh? El glúteo tiene que soportar. Ahí, ahí. ¿Notáis cómo quema? Mucho. ¿Notamos? Bueno, no quema, ¿eh? Aquí no quema. Aquí lo que hacemos es trabajarlo. Y nos gusta. Nos gusta el dolor. Venga, ahí muy bien. Venga, venga, venga. ¿Cuántos lleváis? No lo sé, cien. No, no, ¿eh? ¿Qué es la que cuenta? Tenemos que hacer diez con cada pierna mínimo. Vale, ¿cuántos llevamos? Ya estamos en diecisiete. Diecisiete, si no es nada. Diecinueve, venga. Muy bien, chicos. Venga, seguimos. No ha sido para tanto, ¿no? No, no, claro. Tú te paras a mitad, claro que no ha sido para tanto. Para eso soy la profe. Venga, ahora vamos a hacer uno también inspirado en los nadadores o en los pajaritos. Es que yo le pongo esos nombres para entenderlo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Está bien ese mundo de felicidad y fantasía de Disneylandia en el que vives. Imagínate. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es trasladarnos de un lado a otro. Como si quisiéramos nadar o volar. Ya, pero esto también es para hombres. Sí, sí, sí. Vale, vale. Por supuesto. A ver, ¿lo puedes hacer? Sí, no, creo que no es muy... Que no es muy masculino. Sí, tal vez. Hombre, como tú quieras hacerlo. Echa la espalda para adelante. Pablo, un poquito para adelante. Recta, pero mirando hacia adelante, ¿vale? Ahí estamos también trabajando todo lo que es la pierna, ¿vale? Ya veo, ya. Se nota, ¿vale? ¿Cuántos llevamos, Noe? Llevamos a 10. 10, venga, nos queda un poco. La mitad. Venga, cuenta atrás. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y aguanta. Y acabamos en sentadilla. Venga. Ya se nota, ¿eh? Ya se nota. Ya empezamos a sudar. Vale, pues ya que estamos aquí en sentadilla, ¿por qué no hacemos unos rebotes? Vale. Venga, pues 5, 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. ¿Vale? No cerrando del todo las piernas. Venga, vamos a por 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Nos levantamos. Descansamos. Venga, 5 más. 1, venga, bajamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cuanto más bajemos el culete, mejor. Más trabajamos. No me lo he dicho. Venga, el último. 1 más. Vamos allá. Bajando. 1. Lujo, Pablo. Tanto, madre mía. Es que no superas a todos. Bajo, bajo. Venga, bueno, no está mal, ¿no? No está mal. Ya hemos calentado bastante el glúteo. Calentado, dice. Lo que vamos a hacer es un ejercicio en parejas, ¿vale? En parejas, si tenéis pareja en casa o donde os podáis agarrar. Nosotros lo vamos a hacer así porque yo creo que imprime un poquito de dificultad, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es intentar pegar una patada hacia atrás, ¿vale? Así. Venga, nos estiramos un poquito, Pablo, ahí. Atrás. Pierna para atrás. Y vuelvo. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Qué difícil, ¿eh? Sí. 6. ¿Cómo se nota, eh? La pierna que está apoyada, lo que aguanta. Venga, Pablo, es que se note. Es que Pablo me está tirando. No, no, estoy... Es que Pablo me está tirando. Es que pesa 6 kilos. Uno más. Uno más. Ya puedo cambiar de lado. Venga, ahora la siguiente. Venga, vamos allá. Para arriba y para abajo. Los dos a la vez. Yo creo que si lo hacemos a la vez, conseguimos. Guardar el equilibrio. Venga, estiramos. Bajamos la espalda, Pablo. Ahí. Sí, es muy buena, muy buena. Qué mérito tengo. De verdad, intento aguantarme. Tira de mí. Con Pablo que se está moviendo todo el rato. Y ahí, 10. Venga. Gracias. Sí, sí, es que pesamos distinto. Es verdad. ¿De qué hemos tirado? Lo habéis notado, de que hemos tirado de abdominales también. Abdominal, glúteo. Todo el cuerpo atrás. Claro. Todo el cuerpo, la espalda, la parte baja de la espalda, todo. Es verdad. De ojos, miradas. Que sepáis una cosa, es muy eficaz. Los ejercicios de glúteos que se hacen con nuestro propio peso, con nuestra carga, son los más eficaces que hay. O sea, que realmente tampoco necesitamos muchas más cosas. ¿Vale? Venga, seguimos. Pues ya que estábamos ahí y hemos bajado un poquito, lo que vamos a hacer ahora es ponernos en cuadrupedia. Venga, yo me voy a poner aquí para que me veáis. Eso. Venga, Jorge. Así. Esto se llama cuadrupedia. Esto se llama cuadrupedia. ¿Y tú qué cosa? Lo que vamos a hacer ahora es adelantar un poquito los brazos, ¿vale? Y levantar las rodillas. Ahí está. Esto, que parece muy sencillo, ¿no? Tres centímetros. Pero no, un poquito. No tienes que estirarlo del todo, Pablo. Y ahora, una pierna para un lado, otra para otro lado. Otras veinte. Venga, uno, dos, tres. Apretando siempre el ombligo, que no se os olvide. Seis. Para mantener duro la abdominal y recta la espalda, ¿vale? Y mirando al suelo, si podéis, para tener alineado el cuello y la cabeza. Nos quedan cinco, chicos. Venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Venga, descansamos. Vale, para los chicos también. Descansamos, Jorge. Vamos. Jorge. Ya está, ya está. Mira que se lo tengo dicho. Otra vez con los caces. Tienes de árbitro, ¿verdad? Es que es garrulo, es garrulo. Es que no. Sabía que me lo dirías. Falta, falta. Eso no vale. Bueno, oye, ya que estamos en el suelo, que nos veo cansados, pues venga, os voy a dar ese beneficio de seguir en el suelo, ¿vale? Un poquito para atrás las piernas, ¿vale? Y lo que queramos hacer ahora es levantar como si diéramos una patada, ¿vale? Así. Peso adelante. Estiramos la pierna, ¿vale? Y para atrás, uno, dos, dos. Con el cuerpo hacia adelante, ¿no? Sí, con el cuerpo un poquito para adelante. O sea, no como... Ah, ya, ya lo siento. Vale, un poquito para adelante, que es horrible. Trabajamos más, ¿vale? Hacemos diez con cada pierna, ¿vale? Vamos allá. Diez, chicos. Y diez. Muy bien. Venga, con la siguiente. En la misma. Hay que aguantar postura. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, nosotros que somos chicos valientes, vamos a intentar complicarlo esto un poquito. Vale. Y es metiendo tríceps, ¿vale? Qué bien. Vamos a hacer el isométrico con tríceps. Aquí, doblando un poquito, poniéndolo recto a la altura de los hombros. No vamos a abrirlo, ¿vale? Vamos a intentar que esté en la misma línea de los hombros. Ok. Bajando los codos. Muy buena. Y el mismo ejercicio. Venga, pierna para arriba. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Venga, la otra. Venga, acabamos ya. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro. Pablo, la pierna no tan arriba. No tan arriba. Más abajo, más abajo la pierna. Siete, ocho. Eso, muy buena. No tenéis que levantar la pierna mucho, ¿vale? Porque si no, podéis hacer daño en la espalda. Porque pueden chocar las vértebras. Ah, a verlo dicho, que estaba yo intentando. ¿Qué podéis hacer del circo el sol? No pasa nada, repetimos. No, 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 no. ¿Cómo que repetimos? Las chicas, que somos más poderosas. No, no. Venga. Podemos todas. No levantéis mucho la pierna, ¿vale? A la altura del glúteo. Uno. Ahí. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Venga, al otro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Jorge, no levantes tanto. De siete. Ocho. Venga. Nueve. Pablo, no levantes tanto. Diez. Muy bien. Vale. Ya está. ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Vamos sudando. Yo también los estoy notando. Aquí. Pero no hemos terminado, ¿eh? ¿No? No hemos terminado. Nos queda un ejercicio. Un ejercicio, chicos. Nos queda solo un ejercicio. Y necesitamos la mesa. Esto, dilo, tú. Y queda solo un ejercicio porque así la gente se anima. Los que no podemos más. Venga, vamos allá. Este es el ejercicio de paso a la costilla, ¿verdad? Aquí, aquí. Sí, sí. Vamos a recuperar un poco la dignidad. ¿Para qué quieres esta mesa, Pilar? Bueno, claro, porque nosotros, ¿qué hemos dicho? Que es un ejercicio que se puede hacer en casa. Sí. Y vamos, en casa no tenemos una mesa, tenemos a lo mejor dos, ¿no? Dos, Lisas. Hay gente que tiene incluso tres. Y la mesa la ves todos los días. Cuando pasas a la cocina, cuando vas al baño. Pues oye, ya que la tenemos, vamos a aprovecharla. ¿Qué queréis hacer? Vamos a trabajar. ¿Pero qué tiene que ver el culo con la mesa? Oh, todo. Todo. Bueno, puedes apoyar el culo en la mesa si quieres. Puedes hacer un striptease, pero no. Hoy vamos a hacer ejercicio con la mesa. ¿Qué? Lo que hacemos es estirar. Venga, ahí. Las puntas estiradas, ¿cómo estáis? Las puntas estiradas, ¿eh? Muy bien. Sí. Ahora lo que hacemos es patada hacia atrás, ¿vale? Y lo otro un poco. Y levantarnos un poquito. O levantarnos un poco. No, lo justo. O sea, para que quede alineado con la espalda. Siempre, ¿vale? Y si presionamos la otra, no traje. Venga. Presionamos la otra. Ahí. ¿Cuánto animamos, no hay? Tres, dos, uno. Puedo cambiar. Venga, con la siguiente. Con la misma. Venga. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Notáis el abdominal? Nueve. Diez, ¿verdad? Noto hasta el alma. Vale, yo creo que ya la mesa la podemos dejar tranquila. Ajá. La quitamos. Pero lo que queríamos mostrar es que cualquier cosa que tengamos en casa nos puede servir para hacer ejercicio. Claro, claro. Y hoy lo hemos comprobado, ¿no? Sí, sí. Una mesa, el otro día unas sillas y nuestro propio cuerpo, que es lo más importante. El peso de nuestro cuerpo nos va a servir para entrenar. Así que nada, este es... Entonces, hoy, ¿qué hemos hecho? Hoy hemos hecho glúteo, pero también hemos hecho pierna. Por supuesto. Y también hemos hecho tripita, ¿no? Sí, bien. Y culo. No, pero esto además lo tenemos que hacer cinco días a la semana, Pablo. Ajá. Chicos, ¿vale? O sea, es un entrenamiento de 15 minutos con que lavamos un día de diario, ¿sabes? Los cinco días de la semana. Este ejercicio cinco días. El quince de semana lo tenemos para disfrutar, para relajarnos, para salir a correr o salir con la bici. Ajá, guay. Los cinco días comprometidos. Comprometidos. Cinco días y tendremos el cuerpo muchísimo mejor. ¿Puedes decir que hemos hecho ejercicio? Por supuesto. Ah. Podemos decir que hemos hecho ejercicio. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver. Vamos a ver.